Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a Geografía, yo soy Diana Ramírez y el tema del día de hoy es la clasificación de los climas según Copen. Dije Copen, no Copel. Y pues bueno, quiero recordarles que este canal está diseñado para que ustedes puedan aprender un poquito de lo que es la geografía de México y del mundo y que estos conocimientos pues los pueden utilizar para sus clases, para su vida cotidiana y para su cultura en general. Así que sin más, vamos a empezar. Bueno, pues ¿quién rayos fue Copen? Este cuate de Copen fue un científico ruso-alemán y su nombre completo era Vladimir Peter Copen o para los que no sabemos inglés, pues es el Peter Copen. Y pues bueno, este era un genio, era un científico de la geografía porque aparte de ser geógrafo era meteorólogo, era climatólogo y también era botánico. Y elaboró pues un sistema para poder clasificar los climas según la precipitación. Recuerden que la precipitación son esas formas en las que el agua se expresa, se puede expresar en forma de lluvia y graniza. Y también lo clasificó por su temperatura. Y por ahí varios científicos después agregaron pues la vegetación. Varias regiones del mundo han modificado el sistema de Copen, pero siguen utilizándolo como base. Así que vamos a ver cuál es ese sistema. Copen clasificó a los climas en cinco categorías. Está la categoría A, B, C, D y E. Y pues la clasificación A son los climas tropicales. La clasificación B son los climas secos. La clasificación C son los climas templados. La clasificación D son los climas fríos. Y la clasificación E son los climas polares. Para acompañar a las cinco categorías en los climas que son A, B, C, D, E, tropical, seco, templado, frío y polar, necesitamos también acompañarlos de los regímenes de vegetación y los regímenes de lluvia. Entonces, tenemos que los regímenes de lluvia son letras minúsculas. Y los regímenes de vegetación son letras mayúsculas. ¿Ok? Vamos a empezar por los regímenes de lluvia. La F minúscula significa lluvias todo el año. La W minúscula significa lluvias en verano. La S significa lluvias en invierno. Y la M, lluvia de monzón. ¡Ah! Eso me olvidaba. La X minúscula significa lluvias estrasas. Por otro lado, tenemos a los regímenes de vegetación. La S mayúscula significa estepa. La W mayúscula es desierto. La T es tundra. Y la F son hielos perfechos. Les voy a mostrar unos videitos acerca de cómo son los climas y su temperatura. Por ejemplo, en los climas A, es decir, el tropical, tenemos que la temperatura media durante todo el año siempre es superior a los 18 grados centígrados. Para el clima B, que son los climas secos, la evaporación es superior a la precipitación. Para los climas C, en el mes más cálido se registra una temperatura mayor a los 22 grados centígrados y en el mes más frío, pues una temperatura menor a los 10 grados centígrados. Para los climas D, es decir, los climas fríos, el mes más cálido tiene una temperatura mayor a los 10 grados centígrados y el mes más frío, una inferior a los menos 3 grados centígrados. Y por último, para los climas polares, que son los climas E, no tienen una estación cálida y el promedio de las temperaturas es siempre menor a los 10 grados centígrados. Entonces, para poder realizar las clasificaciones de los climas según Copen, tenemos que combinar las letras de los climas con las letras de los regímenes de lluvia y los regímenes de agitación. Entonces, tenemos que los climas tropicales son AF. A significa tropical y F, lluvias todo el año. Entonces, tenemos que es un clima tropical con lluvias todo el año. AM significa tropical con lluvias de monzón y AW, tropical con lluvias en verano. Y los climas secos se representan con la letra B. Entonces, tenemos que los climas BS significan seco estepario y el clima BW significa seco desértico. Los climas templados los podemos representar con la letra C. Y pues bueno, tenemos que combinarlos con los regímenes de lluvia. Entonces, tenemos que el CF significa templado con lluvias todo el año. CW significa templado con lluvias en verano. Y CS significa templado con lluvias en invierno. Para los climas fríos tenemos en representación la letra D. Y para la letra D también tenemos regímenes de lluvia. Entonces, queda DW significa frío con lluvias en verano. Y DF significa frío con lluvias todo el año. Por último, tenemos el clima polar. Y el clima polar lo representamos con la letra E. Entonces, a los climas polares los vamos a combinar con los regímenes de vegetación. Tenemos que el clima ET significa polar con tundra. Y el clima EF significa polar con hielos perpetuos. Y algunos otros autores mencionan la letra B, B mayúscula. Entonces, la letra EB significa polar de alta montaña. Entonces, de esta manera se clasifican a los climas según este científico llamado Copen. Y pues nada, chicos. Esto ha sido todo. Espero hayan comprendido un poquito acerca de lo que son los climas de Copen. Y todo su enredado sistema. Así que, pues nada. Si les gustó el video, denle like. Suscribanse al canal. Y nos vemos en la próxima. Bye. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a Geografía. Yo soy Diana Ramere. Ramere es... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!